Hola chicas, hola niñas Vamos a Instagram La segunda vez Voy a poner mi Cámara Vamos a poner mi cámara Así que ven Acá Sonido Ahí Ahí subimos videos Tú Por eso por favor toquen El botón de like Y chavales Por favor toquen El botón de like Este sí Hola Hola ¿Qué tal? Ahora sí ven Esta vez Vamos a jugar Amón Oh Oh No me ha mentido El carré Un juego Avión Por eso hay Se cayó la cámara Se cayó la cámara Mira 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 Miren Miren Música 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 ¡Suscríbete! 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 A ver qué vas a ver acá el avión, ahí sale ¡Mamooo! ¿Qué voy a estar poniendo? ¡Un cariño! ¡Un estupendo! ¡Gracias! «Gentlemen, Captain Speaking, I am recommending you that in a few minutes we'll be landing at our destination. The weather is unfortunately bad, and we may experience some very bad turbulence. So, pass your signals Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.